En la industria azucarera Juli Antonio Mella se alistan las maquinarias para la arrancada de la zafra el próximo 2 de diciembre. El presente mes es decisivo en la ejecución de inversiones y mantenimientos que ya marchan a más del 90% de los trabajos planificados. El personal extiende su jornada laboral a 10 horas en aras de ganar en tiempo y dejar listo el central para evitar los percances de la pasada contienda. Una de nuestras inversiones que es la caldera número 3, un retube de lás de tubo completo buscando una mayor eficiencia energética y lograr así de esta forma el balance energético para autoabastecernos de energía. Como está como una modificación está diseñada para 55 toneladas de vapor y en realidad no llegábamos ni a los 12 ni 15 kilogramos de vapor en explotación por hora porque tenían un alto grado de deterioro en el acto convertido. Esto va a dar traste de que el tiempo de remoción se acorte, porque la fábrica necesita un balance energético para producir el azúcar en un corto tiempo de eficiencia. Otros trabajos de reparación se realizan en la fábrica de azúcar refino, la cual pretende superar su récord productivo mientras se alistan los camiones que asegurarán el traslado de la caña hacia el central. El Julio Antonio Mella, a pesar de ser uno de los centrales más añejos del país con 102 años, responde a la calidad del proceso productivo y continúa de frente en la fabricación de azúcar para mantener la canasta básica de las provincias orientales. Kenia Tavares Robles, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.